El Alcázar de Segovia 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 Y a los guías de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Segovia El Alcázar de Segovia El Alcázar de Segovia El Alcázar de Segovia El Alcázar de Segovia El Guggenheim o El Alcázar de Segovia 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 El Patrimonio de Segovia El Alcázar 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 de Segovia Al ser elementos pétreos, normalmente no requiere excesiva conservación ni costes de mantenimiento, frente al turismo con el patrimonio histórico-artístico, que siempre hay que estar restaurando, conservando, manteniendo. Novena característica, y esta es muy importante para los guías, el patrimonio geológico se presta a las rutas autoguiables fácilmente, mientras que el histórico-artístico normalmente requiere de una interpretación por parte de un profesional en la materia. Y, por último, como característica positiva, se trata de elementos que vivieron, en el caso de los fósiles, por ejemplo, hace millones de años, y que suscitan interés porque desarrollan la imaginación del observador, frente al turismo en parques de atracciones, que la imaginación, desde luego, no la tienes que desarrollar. Pero, claro, frente a estas diez características positivas, también el patrimonio geológico tiene características negativas. Una de ellas principal es que es un recurso natural no renovable, un yacimiento de fósiles de vertebrados, como este que ven aquí, cualquier destrucción sobre él implica que es irreversible, y a veces requiere protección específica. Frente al turismo gastronómico de pinchos en San Sebastián, que es perfectamente renovable. Otra característica del patrimonio geológico como recurso geoturístico negativo es que los elementos, por mucho que nos pese a los geólogos, están muertos y no se mueven, por lo menos a escala humana, mientras que el turismo faunístico es muy atractivo por esa vitalidad de los elementos que se observan. Otra característica negativa requiere tener cierta visión tridimensional, capacidad de abstracción y tener conocimientos previos. Nadie que se enfrente a una roca sin unos conocimientos previos es capaz de interpretar lo que esa roca le puede enseñar. Volvemos al parque de atracciones, aquí no hay que tener conocimientos previos. Tú te subes a la noria y disfrutas de las sensaciones sin más. Otra característica negativa del patrimonio geológico requiere hablar de millones de años y unas escalas temporales a las que no estamos acostumbrados. Los humanos preferimos las carreras de los 100 metros lisos en 10 segundos, que somos capaces de asimilarlo, a que alguien nos venga hablando de cosas que ocurrieron hace 84 o 90 millones de años. Y lo que es peor. Esta es, con diferencia, la característica del patrimonio geológico que lo hace peor para el geoturismo. Y es las malas experiencias vitales que todos tenemos del colegio con la enseñanza de la geología y la mineralogía. A todos nos hicieron aprender de memoria las rocas, los minerales, nos las enseñaron normalmente mal, y eso nos queda en el subconsciente, de tal manera que cuando ves una oferta de excursión geológica, dices, uff, te echa para atrás. Frente, volvemos al parque de atracciones, aquí no hay experiencias negativas cuando eras pequeñas. Eso hace que, si bien el patrimonio geológico tiene cosas positivas, como hemos visto, también tiene cosas negativas. Aún así, este patrimonio se está utilizando en España y es un recurso turístico de primer orden. Basta destacar cosas como Atapuerca, las médulas, los yacimientos de huellas de dinosaurio de La Rioja. Hay toda una lista de lugares de geoturismo que están triunfando y tienen mucho éxito en España. El Torcar de Antequera, la Cueva de Nerja, el Monasterio de Piedra, la Ciudad Encantada, la Pedriza de Manzanares. Muchos de ellos les sonarán a ustedes. Museos como Dinópolis, el Museo del Jurásico de Asturias, etc. Si quieren ver en cada provincia de España qué recursos geoturísticos hay, pueden ir a la página del Instituto Geológico y Minero de España y dentro del área de patrimonio geológico y ordenados por provincias, vienen los recursos geoturísticos, con enlaces que les llevan directamente a las páginas web de esos recursos geoturísticos. En esta página hay cosas desde muy modestas, como luego les enseñaré, hasta cosas complejas. ¿Cómo empezó esto del geoturismo, sobre todo en el ámbito urbano? Pues empezó en el siglo XIX, cuando al excavar las estaciones del metro de París, se dieron cuenta que estos pliegues en las rocas podrían resultar vistosos para los usuarios del metro y decidieron dejarlos expuestos al aire libre. En paralelo, en esa época, en este parque de Nueva York, dejaron rocas que habían sido afectadas por los glaciares y conservaban las estrías del paso de los glaciares, para que los profesores de los colegios las utilizaran como recurso educativo para los niños, para contarles cómo hace 20.000 años, donde ahora está Nueva York, había 400 metros de hielo de glaciares circulando por encima. Desde entonces hasta ahora, infinidad de ciudades han desarrollado el geoturismo dentro del ámbito urbano. Desde Curitiba, en Brasil, hasta Turín, tienen recorridos itinerarios geoturísticos por la ciudad. Hay algunas ciudades y localidades que incluso han hecho de los recursos geoturísticos recursos gastronómicos, como es el caso de la localidad de Brouca, en Portugal, que con las pedras parideiras, estas concentraciones de mica que se dan en la roca han hecho unos dulces tradicionales que venden cuando visitas el sitio. O con los trilobites, de los cuales es especialista la doctora Isabel Rábano, que nos acompaña, han hecho todo un juego de pastas y dulces que venden a los turistas que van a visitar los yacimientos de trilobites de Canellas, que son los trilobites más grandes, yo creo, del mundo. Y, como les digo, estos recursos geoturísticos dentro de las ciudades están desde cosas muy modestas, como este jardín de piedras que tienen en la Universidad de Alicante, que es un simple paseo con jardines de piedras, hasta emporios y complejos turísticos que mueven millones de euros, como es Dinópolis. Y para interpretar todo esto hay infinidad de guías manuales, desde simplemente un talud que aflora en la ciudad de Barcelona y del cual el ayuntamiento ha hecho un folleto, hasta guías promovidas por la Diputación de Toledo para recorrer la ciudad de Toledo visitando la geología, hasta aplicaciones para los móviles, por ejemplo, para el turismo, sobre todo extranjero, que es el que demanda esto del turismo en Mallorca, que cuando te aproximas a uno de estos lugares de interés turístico, te salta una alerta y te explica la singularidad de ese sitio. Por lo tanto, y ya para concluir esta parte introductoria, el turismo urbano como recurso turístico, el geoturismo, diversifica la oferta mostrando elementos novedosos y sorprendentes que el visitante no se espera encontrar en una ciudad. Complementa la oferta tradicional aumentando el tiempo de permanencia y las pernoctaciones. El visitante que viene de Madrid a ver Segovia, si le ofreces esto, a lo mejor se queda el fin de semana. Complementa la oferta también en periodos en los que el turismo tradicional histórico-artístico baja, incluso a horas a las que están cerrados los monumentos. Y, por último, es una alternativa, y esto es muy importante para el caso de Segovia, para aquellos barrios que están fuera, digamos, del recinto amurallado o de la parte histórica que lo rodea de los arrabales, porque muchos de los recursos geoturísticos de la ciudad de Segovia están en barrios como Nueva Segovia o La Albuera. De hecho, el propio adelantado de Segovia, con todas las actividades que organizamos desde Geología de Segovia y desde el Instituto Geológico y Minero, se hace eco cómo estas visitas geoturísticas atraen turistas. O sea, hay gente que viene exprofeso a hacer esas visitas. Y ya, sin más, vamos a hablar un poco de la geología del Alcázar para poder entender qué recursos geoturísticos hay dentro, no solo de la fortaleza, sino también de los parques norte y sur. No les tengo que decir a ustedes dónde está el Alcázar, porque lo saben mejor que yo, pero sí que les voy a hacer la misma pregunta que decía antes de cuál es el lugar más visitado, qué es lo más antiguo que hay en el Alcázar. No sé si a las guías y a los guías del Alcázar alguna vez algún turista les ha dicho esto. ¿Qué es lo más antiguo que tienen aquí? Algunos de ustedes les habrán contestado. Pues es la cimentación de la supuesta fortaleza romana o los restos que han aparecido recientemente de la muralla celtibérica del siglo IV o V a.C. Listo. Otros que estén más informados saben que en el propio peñasco del Alcázar, los arqueólogos del proyecto Primeros Pobladores de Segovia, en la Cueva del Piojo, han encontrado restos calcolíticos de hace 4.500 millones de años, perdón, 4.500 años, y por lo tanto, estos son los restos de actividad humana más antiguos de la ciudad de Segovia. Estos restos calcolíticos que han aparecido en la Cueva del Piojo, que están en el peñasco del Alcázar. Pero no sé si se han planteado que ni esto ni esto puede ser lo más antiguo que hay en el Alcázar, porque esto está apoyado sobre esto. Y esto está en una cueva que está hecha de esto. Por lo tanto, esto y esto tiene que ser más antiguo. Porque lo más antiguo del Alcázar no es nada construido por el hombre, es la roca sobre la que se apoya el Alcázar. Y dentro de esa roca en la que se apoya el Alcázar, por el principio que los geólogos llamamos de superposición, lo más antiguo es lo que se depositó primero y, por lo tanto, lo que está más abajo en la secuencia de estratos. Por lo tanto, vámonos al Balcón de la Reina, al Corral de los Pavos Reales, que es la parte más baja de la roca, y vamos a esta parte de ahí y nos encontramos con lo más antiguo que hay en el Alcázar. Hay rocas formadas hace 84 millones de años, en un periodo que se llama el Cretácico Superior. Para que le suene, es el periodo que va después del Jurásico, del famoso parque Jurásico. El periodo que va después es el Cretácico. En el Cretácico todavía había dinosaurios, como luego veremos, y al final del Cretácico justo es cuando cayó el famoso meteorito que extinguió los dinosaurios. ¿De acuerdo? ¿Y cómo era el planeta y esta zona de Europa cuando se depositaron estas rocas que están aquí cerca de la entrada al cubo este del Balcón de la Reina? Pues vamos a remontarnos esos 84 millones de años y vamos a hacer un recorrido por cómo han sido los últimos 84 millones de años del Alcázar. Ponemos en marcha la máquina del tiempo, que Orcajo nos la ha pintado así, y vamos a cómo era esta parte de Europa, no sé si reconocen aquí la península ibérica, África. Como ven, hace 84 millones de años era un periodo muy cálido, mucho más cálido que el actual, de tal manera que no había hielo en los polos y todo ese agua que se había fundido en los polos ocupó e invadió parte de los continentes formando estos mares poco profundos que se llaman mares epicontinentales, o sea, sobre los continentes. En concreto, Segovia estaba en la costa de uno de esos mares epicontinentales que, como ven, solo tenía emergido la zona de Galicia, Zamora, Extremadura y la provincia de Huelva. Luego aquí había como una isla donde ahora está Zaragoza y Lérida, pues Segovia estaba aquí. El aspecto que tenía el paisaje de Segovia, de la provincia, era así. Como ven, el mar llegaba desde el noreste. La ciudad de Segovia estaba justo en la costa y Sepúlveda estaba parcialmente sumergida. El aspecto que tenía la provincia era parecido al actual mar de Cortés, en el Golfo de California. Y en este periodo, las subidas y bajadas de marea iban dejando sucesivas láminas de arenas y limos que se han ido acumulando y que ahora tenemos en afloramientos como este, que es Lencería Quintanilla, tristemente cerrado recientemente, en la calle Real. Estas intercalaciones de la puerta de San Cebrián, que ven una capa de limos, una capa de arenas, son subidas y bajadas de la marea de ese mar hace justo 84 millones de años. En la calle Real tenemos todo un muestrario de afloramientos de estas rocas marinas, tanto en el portal de Cervantes XVII, en Nápoles, en Quintanilla, aunque ahora está cerrado, la roca, Marta Serrano, Sierra y Bayón, de la llegada del mar a Segovia hace 84 millones de años. Avanzamos un poco en el tiempo y hace 82 millones de años, ese mar que se quedaba con la costa a la altura de Sepúlveda y Segovia invade gran parte del oeste de la península ibérica. De tal manera que Segovia ya queda definitivamente sumergida y protegida del mar abierto por este arrecife que estaba a la altura de Castro Jimeno. Aquí queda Sepúlveda, estos abanicos que ven que se formaban durante las tormentas que rompían el arrecife, será lo que forme el rosa Sepúlveda. La roca rosa Sepúlveda son estos abanicos que hemos tratado de pintar aquí de color rosa. ¿Cómo era Segovia entonces? Hace 82 millones de años. Pues como ven aquí, era lo más parecido al actual Caribe, con sus arrecifes, sus tiburones, sus rayas. Los reyes de este mar cretácico de Segovia eran los amonites, esto que parecen caracoles, pero no son caracoles, son cefalópodos, y que transitaban por aquí, sobre todo por la zona de mar abierto. A veces un temporal los arrastraba detrás del arrecife y nos encontramos alguno por aquí en el Valle de Tejadilla, o incluso han encontrado uno en el Alcácer, en las rocas del Alcácer. En este periodo, en ese mar cálido, lo que se depositaba en el fondo eran los fragmentos de las conchas y los caparazones de esos animales marinos, y es lo que ha formado estas rocas de peñas labradas, de la subida hacia Zamarramala, con las que, como saben, ahí que estuvo una de las principales canteras de la Catedral de Segovia. ¿Y cómo era en detalle ese mar? Pues como ven, en el fondo del mar se movían como una especie de dunas que arrastraban las corrientes y el oleaje, y entre ellas vivían colonias de estos animales, de los que ahora hablaremos, de tal manera que cuando avanzaba el oleaje, a veces tapaba estas colonias y las enterraba fosilizando a estos animales. ¿Qué animales fósiles se conservan de esa época? Corales solitarios, erizos, estos animales con forma de cornete, que son los rudistas, distintos otros tipos de bivalvos, y tiburones. Estos son los rudistas, quizás los reyes de estos mares, son unos bivalvos que tenían una concha hipertrofiada, como si fuera un corneto, y otra de las balvas, otra de las conchas, a forma de tapadera, de tal manera que vivían en esas colonias entre las dunas, como esta foto que es de la carretera que va de Ontoria a Madrona, y de forma individual este es el aspecto que tienen estos fósiles. Entonces, aparecen muchos en el Alcázar, en el Parque Sur, sobre todo. Y, como no, los dientes de tiburón, que también aparecen en el Alcázar, pero sobre todo aparecen en la zona de Zamarramala. El mar se retira hace aproximadamente unos 70 millones de años, y con la retirada del mar quedan unas zonas lacustres y palustres, donde viven, como no, dinosaurios. Tenemos restos de estos dinosaurios de la zona de los viveros, donde está la escuela de capacitación agraria, justo detrás, y tenemos restos, sobre todo, en Armuña, y tanto de los dinosaurios como de cocodrilos y tortugas de esta época. Damos un salto en el tiempo, y nos ponemos en 60 millones de años, Europa empieza a aproximarse a África, y entre medias queda la placa ibérica. Donde Europa aprieta la placa ibérica, se forman los Pirineos. Donde África aprieta la placa ibérica, se forman las cordilleras béticas. Y en el centro de la península, se eleva la Sierra de Guadarrama. Como ven, la Sierra de Guadarrama, que parece que es lo más antiguo, lo que siempre ha estado ahí, es lo más reciente. Empezó a elevarse, a bombarse, hace 60 millones de años. Y se elevó hasta la altura que tiene actualmente, hace solo 15 millones de años. Al elevarse la sierra, los torrentes que emergen de la sierra, tapan todas esas rocas marinas que habíamos visto que se quedaron aquí, con forma de abanicos, y son los conglomerados que encontramos también detrás de la Escuela de Capacitación Agraria, en Nueva Segovia, etc. Esos abanicos llegan hasta Cuellar, donde se forman los lagos, donde se depositarán los yesos, que como luego veremos, son los yesos, con los que se han hecho las yeserías de la sala del trono del Alcázar. Por último, esos abanicos dejan un manto de arenas, que es lo que ahora es la tierra de Pinares, las arenas eólicas de la tierra de Pinares. Y en Segovia, una vez que estos torrentes que emergen de la sierra dejan de lanzar depósitos, lo que se produce es, en la superficie que había quedado de roca, el encajamiento de tres ríos, el Tejadilla, el Clamores y el Eresma. Entre medias de Tejadilla y el Clamores quedan las lastras, como un resto de esa superficie, y entre medias del Clamores y el Eresma queda un trocito de lastra, que es donde va a estar el recinto amurallado de Segovia, y aquí queda la lastrilla, la lastra pequeña. De tal manera que la ciudad de Segovia está en esas rocas marinas que se formaron en ese mar tropical entre hace 84 y 70 millones de años que se cubrieron parcialmente por esos abanicos de la sierra y en las que luego incidieron el valle del Eresma y el valle del Clamores, dejando la lastra entre el Tejadilla. Uy, perdón. Les decía, la lastra, el recinto amurallado y la lastrilla. Ese encajamiento del Clamores y el Eresma se produce en estas rocas marinas, pero a la vez se produce la formación de cuevas debido a la filtración de este agua que llueve aquí o el agua de los propios ríos, de tal manera que cuando los ríos forman sus valles, lo hacen en un auténtico queso de gruller. Y de esta manera, al final queda el promotorio donde se va a ubicar el Alcazar. Al encajarse en este queso de gruller los valles, dejan a la vista las cuevas que había debajo. Y en estas cuevas, desde hace aproximadamente 100.000 años hasta hace casi nada, han habitado infinidad de animales, sobre todo cubiles de hienas. En las cuevas que eran más grandes habitaron neandertales, como saben, el abrigo del Molino, el abrigo de San Lázaro y en las cuevas, que eran muy pequeñas y no permitían hábitat de homínidos, habitaron sobre todo hienas. Restos de estas hienas nos los encontramos en infinidad de cuevas. En el Pinarillo, en cuevas también del Bajo Valle del Eresma, donde el Molino de los Señores y, por supuesto, sobre todo en Tejadilla, donde la cueva del Búho, la cueva de la Zarzamora y ahora la cueva del Portalón nos han mostrado desde bisontes, leopardos, rinocerontes lanudos y el último que ha aparecido hace 15 días, dicho el otro día por Juan Luis Arzuaga, es una defensa de mamut. Y la etapa final es que en el fondo de estos valles se depositan las arenas, limos y arcillas que arrastran estos ríos formando nuestras huertas, nuestras vegas. La Alameda del Parral, formando la Alameda de la Fuencisla, la Alameda de San Marcos, las huertas de la Ontanilla, que es lo último que se forma en los últimos 10.000 años. Y así queda Segovia, con esa tarta de rocas marinas surcada por el Eresma y el Clamores, que forman sus meandros, aquí estaría luego la Fuencisla, y en ese promontorio de la confluencia del Clamores y el Eresma se colocará el Alcaza. Con esto hemos hecho un repaso express a los últimos 84 millones de años de la historia del Alcázar, pero que espero que les ayude a comprender ahora cuando digamos qué elementos nos queda de toda esta historia dentro del Alcázar. Este es el mapa geológico de Segovia, todas estas rocas que ven de colores verdes y azules son las rocas marinas, estas otras rosas son los granitos, y estas de color naranja son la famosa piedra centenera, los neises que llamamos los geólogos. Si hiciéramos un corte, esta es la tarta de roca sobre la que está el recinto amurallado de Segovia, el acueducto está en el tránsito entre los granitos y todas estas rocas cretácicas, y el Alcázar está justo ahí en el borde de la tarta de roca. Y vamos ya a lo que debería ser el grueso de la charla, y que intencionadamente he dejado para el final porque entendía que si no comprendían lo que les he contado hasta ahora, hablarles de elementos sueltos los iban a descontextualizar. Vamos a hablar de afloramientos rocosos en el Alcázar de esta historia que acabamos de recorrer, formas del relieve curiosas y otros recursos geoturísticos. Primero, tienen que saber que esto está inventariado y catalogado desde el año 1991. Segovia junto a Guipúzcoa fueron las dos primeras provincias que tuvieron el inventario de lugares de interés geológico y, por supuesto, dentro de ella, Segovia Capital. En concreto, Segovia Capital tiene 95 lugares de interés geológico catalogados y que ahora el Ayuntamiento de Segovia ha encargado al Instituto Geológico y Minero que haga rutas para su aprovechamiento turístico y para su aprovechamiento en educación ambiental. Aquí tiene la distribución de esos elementos y, como no, por supuesto, en el Alcázar. Y si ya vamos al Alcázar, aquí tienen representados desde afloramientos rocosos del Alcázar y los parques, los de color naranja, formas del relieve curiosas, sobre todo en los parques, y otros recursos geoturísticos, algunos de ellos dentro de las salas. Vamos a hacer un repaso rápido visual por estos recursos, porque, como luego tendré ocasión de visitarlo junto a las guías, allí lo veremos en directo. Vamos a ver las areniscas dolomíticas del sótano y la sala María de Molina, los intermareales del Parque Norte, las dolomías arenosas del Jardín Mudéjar, la columna del foso, la columna del Valle del Eresma, las cuevas... Bueno, vamos a ir recorriendo todos estos elementos. Y empezamos por el sótano. Como todos ustedes saben, en el sótano donde está la posible cimentación de la fortaleza romana, está apoyada sobre estas rocas. Estas rocas, si cogemos un fragmento de ellas, hacemos una lámina delgada de 30 micras y la miramos al microscopio, este es el aspecto que tiene esa roca. Esto que ven aquí son cristales de cuarzo, por lo tanto, es arena de cuarzo, y esta otra pasta de color marrón, que no se ve nada, nos la llevamos al microscopio electrónico. Fíjense que estos son 20 micras, esto es un milímetro, y lo que se ve es eso que ven ahí. Estas figuras geométricas, que se llaman romboedros, son de un mineral que es lo que forma esta pasta de color marrón, que es dolomita, carbonato de calcio y magnesio. Por lo tanto, esta roca del sótano del alcázar es una dolomía. La roca que está hecha de dolomita es una dolomía. Muchos de ustedes pensarían que la roca sobre la que se asienta el alcázar y se gobe en general es una caliza. Y muchas veces me han preguntado por qué los geólogos decimos que no es una caliza, que es una dolomía. Porque son dos rocas parecidas en aspecto, pero diferentes en composición. Cuando la roca está hecha de mineral calcita y por lo tanto está hecha de carbonato de calcio la roca que la forma se llama caliza. Cuando la roca está hecha de dolomita y por lo tanto es un carbonato de calcio pero con magnesio la roca se llama dolomía. ¿Y cómo puedo diferenciar yo en Segovia si cojo un trozo o un sillar del alcázar es caliza o dolomía? Por eso los geólogos usamos esto. Esto es ácido clorhídrico diluido. Y dicen ya, pero eso solo está vuestro alcance. Esto es salfumano, agua fuerte que venden en las drogarías. Coges una botella de salfumano que vale 30 céntimos un litro si lo echas sobre la roca y produce efervescencia eso es que es caliza. Si no produce efervescencia es dolomía. Así de sencillo. Cuidado que esto cancha. Y esta es la forma tan sencilla de saber que el alcázar de Segovia está sobre dolomías aunque ojo que esto tiene truco. Las dolomías del alcázar desde que llevan a la interperie como consecuencia de la lluvia se ha lavado parte del magnesio es lo que se llama dedolomitización y a veces hacen efervescencias. Entonces alguien puede echarle el ácido y dice ah es una caliza no es una dolomía que ha perdido parte del magnesio ¿de acuerdo? Volvamos al sótano bueno entonces ya sabemos que esta roca sobre la que están los cimientos del alcázar es una dolomía ¿y cómo se formó? Pues ya lo hemos estado viendo se formó en el lecho de un mar tropical epicontinental en concreto se formó justo en esta zona que ven ahí detrás del arrecife que es lo que los geólogos llamamos el lagún porque apenas tiene oleaje y está el mar en calma una cosa que puede llamar la atención de los turistas que visitan el sótano son estos agujeros que hay en la pared de la roca ¿qué son esos agujeros? ¿son artificiales o son naturales? son naturales todos ellos son lo que se llaman geodas son unas cavidades donde cristaliza como se ve en alguno de ellos calcita ese mineral que veíamos y lo que ocurre es que en algunos de ellos se ha disuelto si estos cristales estuvieran enteros se verían así pero el agua de la lluvia los ha disuelto y lo que se ven son agujeros esféricos o elipsoidales son geodas ¿de acuerdo? como las geodas que venden de amatista pero en este caso de calcita de ahí de ahí que cuando aparecieron en el suelo de esta sala estos agujeros con estas marcas al principio se confundieron con pisadas de oso no puede haber osos porque en el Cretácico los mamíferos éramos de este tamaño entonces y además nos solía gustarnos mucho el mar ¿no? de tal manera que esto no son otra cosa que geodas a las que se ha repicado para usarlas como pies de los andamiajes de alguna obra o construcción en el alcázar ¿vale? geodas estas mismas rocas estas dolomías arenosas también están en las salas la antigua sala Leonor de Plantagenet actual sala María de Molina y en todos los sótanos hasta el final son las mismas rocas de origen marino etcétera etcétera nos vamos a la parte de abajo donde el balcón de la reina al corral de los pavos reales si se fijan estas rocas son ligeramente distintas de las que veíamos en el sótano del alcázar y si nos fijamos en detalle estas rocas tienen unas láminas inclinadas ¿las ven? ¿ven estas láminas inclinadas? esas láminas inclinadas por increíble que les parezca son esto son las láminas de las dunas del mar moviéndose bajo el agua arrastradas por el oleaje ahí tienen una cosa súper curiosa además todos ustedes sin saberlo han subido alguna vez a una de estas dunas pónganse en situación van a bañarse a la playa y dicen oye que dejo ahí la toalla y dejo el móvil debajo vigíralo que me voy a dar un baño te metes en el agua te empieza a cubrir y luego de repente no sabes muy bien por qué es como si subieras un montículo te cubre por el tobillo y luego ya te vuelve a cubrir lo que han subido ustedes es uy una de estas dunas han subido una de estas dunas que está migrando empujada por el oleaje hacia la playa donde se va a quedar adosada pues eso lo tienen fosilizado de hace 84 millones de años en donde están los pavos reales también se ven estas rocas marinas en la zona del jardín mudéjar y la entrada a la cueva del pozo del alcazo son las mismas secuencias entonces ya no me voy a entretener más pero las secuencias que de verdad merecen la pena de estas rocas son las del foso ¿por qué? porque aquí tenemos metros y metros de estas rocas fíjense qué secuencia de rocas marinas depositadas en el mar tenemos hasta el punto que los geólogos han levantado lo que se llaman columnas que son esta representación de las distintas rocas en función de su espesor y si son dolomías que se representan así como ladrillos con esto inclinado o si tienen antiguos niveles en los que el mar se retiró y se produjo la emersión pero sin duda la secuencia más espectacular de rocas que tiene el alcázar y el lugar de interés geológico de afloramiento de roca más espectacular es el que está debajo de la torre principal donde está la sala de artillería en esta secuencia hay tantos niveles representados de esos depósitos marinos que los geólogos desde los años 80 han levantado columnas aquí fíjense esto es de la tesis de Ángel Alonso del año 81 corresponde esta secuencia aquí esto es de la tesis de Javier Gil en el año 2010 y con ello lo que hemos conseguido es contextualizar lo que aparece debajo de las torres del alcázar y saber exactamente su edad esos 84 millones de años que parecía que yo me había inventado se saben gracias a esto con esto hemos visto rápidamente disculpen todos los afloramientos que merecen la pena en el recinto del alcázar vamos a las formas del relien los paisajes como todos ustedes saben tanto la torre de Juan II como el mirador del pozo como desde distintas zonas hay unas vistas magníficas al valle del Eresma y al valle del Clamores veamos que elementos llaman la atención en estos valles vamos a mirar hacia el noroeste y vemos el valle del Eresma el barrio de San Marcos el convento de los Carmelitas y la Alameda de la Fuencisla no sé si ustedes saben que esta llanura es aquí tan ancha porque en realidad aquí el río Eresma originalmente circulaba por aquí y circuló por ahí desde hace dos millones de años hasta el año 1847 año en el cual hartos los feligreses de la Fuencisla de que el Eresma humedeciera los cimientos del santuario y de que las inundaciones inundaran el santuario decidieron hacer esta corta de meandro excavando y ahí con la ayuda de los artilleros y su manejo de los explosivos esta trinchera donde ahora está el puente que da acceso a la Cuesta de los Hoyos dejando abandonado este ramal este hecho es bastante curioso porque da lugar hasta anécdotas de tipo etnográfico en los años 80 cuando yo era joven todavía en ferias y fiestas de San Juan y San Pedro se hacía un concurso de piraguas que descendía del Eresma pues en ese concurso de piraguas la gente no se distribuía al público no se distribuía uniformemente en todo el tramo todo el mundo se ponía aquí ¿por qué? porque al hacer la corta de meandro como el río tiene que salvar la misma diferencia de cota pero en menor longitud se aceleraban las piraguas y los piragüistas se caían y se daban contra las paredes otro hecho curioso que se observa mirando desde el Alcázar hacia el Valle del Eresma es el vuelco de San Marcos fíjense en este bloque de roca que se desprendió históricamente desde esta zona de tal manera que originalmente este escarpe estaba unido a esto y al final se apoyaron todas esas casas de San Marcos desde la Edad Media en el escarpe de roca este es el vuelco de San Marcos figura en libros como ejemplo de vuelco de movimiento de ladera y si miramos hacia el Clamores pues me imagino que a los guías y a las guías les habrán preguntado mil veces que son estos huecos como saben son cuevas luego explicaremos como se forman las cuevas y el último uso que tuvo hasta los años 70 era para cultivar champiñón son las famosas champiñoneras pero desde la Torre de Juan II y desde la Terraza del Pozo se ven muchas cosas más interesantes como por ejemplo el montón de trigo y el montón de paja relieves característicos que tienen asociadas leyendas etc. todo esto son lugares de interés geológico porque el montón de trigo y el montón de paja no son más que lo que en geología se llaman relieves residuales originalmente la superficie del terreno llegaba por aquí y el encajamiento del barranco de Abadejos y el barranco de Torredondo erosionó estas zonas dejando individualizado el montón de trigo el montón de paja y el cerro de Tamo ya más cerca de Valverde y vamos a las cuevas las cuevas son una de las singularidades más importantes del Alcaza como bien saben hay cuevas de todo tipo si bien ninguna es espectacular en cuanto a su desarrollo espeleológico destacan unas cuantas que les voy a poner aquí la cueva del Pozo la cueva del Pozo es lo que se llama en espeleología una integral o sea que es una cueva que tiene salida y entrada cuando llegas al final no te tienes que dar la vuelta la cueva del Pozo a la que normalmente se accede desde el Jardín Mudéjar tiene por el otro lado hacia el Valle del Eresma la famosa salida que tiene las barras entre medias de la salida al Eresma y la salida al Valle del Clamores al Jardín Mudéjar está el famoso pozo que da acceso como todos ustedes saben a un aljibe no es realmente un pozo de captación de agua subterránea sino el acceso a un aljibe de almacenamiento de agua el nivel freático bajo el Alcázar está a 40 metros de profundidad de tal manera que el Alcázar no tiene pozos son accesos a los aljibes esta es la topografía que hicimos en el año 96 el grupo de espeleología de Horizonte Cultural en el Parque Norte la cueva de la Hiedra pegada a la tapia del Parque Norte es una cueva muy pequeña casi derruida y además bastante obstaculizada las cuevas que hay bajo el patio herreriano patio de Felipe II patio de armas aquí me da miedo hablar delante de ustedes de estos temas estas cuevas de aquí en realidad muchas de ellas son simples abrigos o solapos sin ningún desarrollo sin embargo la cueva más espectacular que tiene el Alcázar con diferencia es la llamada cueva del árbol cueva del jardín porque esta cueva es otra integral si se entra por la cueva por dentro del recinto del Parque Norte y se accede a esta diaclasa de acceso muy complicado que obliga a arrastrarse durante bastantes metros se viene a caer a la cueva de la zorra está conectada la cueva del jardín con la cueva de la zorra y la cueva de la zorra como todos ustedes saben tiene salas grandes y tiene dentro hasta una cantera de ruedas de molino que conserva ruedas de molino a medio extraer hoy en día la cueva de la zorra en su acceso por las escaleras está tapiada por motivos de seguridad porque se produjo un desprendimiento hace unos años y el ayuntamiento lo cerró pero que sepan que esa cueva conecta con la cueva del jardín del Alcázar de hecho en los años 90 cuando estuvimos haciendo la topografía nos metimos al Alcázar salimos fuera y tuvimos que volver a entrar otra vez al Alcázar por no pasar otra vez por el laminador todas estas cuevas la del pozo la de la hiedra la cueva del jardín se forman de la misma manera el agua de la lluvia al pasar el suelo se carga de CO2 y se convierte en ácido carbónico ese ácido carbónico ataca la caliza y la dolomía lo ven aquí de tal manera que lo disuelve y forma las cavidades que son las cuevas cuando sale al exterior la reacción se invierte y vuelve a precipitar el carbonato que es lo que pasa en la fuente de la Fuencisla de tal manera que bajo el Alcázar hay un auténtico queso de gruller de forma que cuando se encajó el Eresma y el Clamores muchas de estas cuevas quedaron accesibles y otras habrá a las que no tengamos acceso porque no ha llegado a ellas la erosión para comunicarlas con el exterior vamos a los otros recursos geoturísticos que hay dentro del Alcázar para ir terminando como todos ustedes saben en las salas dedicadas a la historia del Real Colegio de Artillería hay minerales hay bastantes minerales pero estos minerales no están puestos ahí porque sí son minerales muy interesantes hay una colección de minerales de interés artillero hay azufres salíteres salumbres hay minerales de hierro minerales de cobre para la fabricación de las piezas artilleras y sobre todo está un extracto de la colección de minerales rocas y fósiles de la Academia de Artillería de Segovia sobre las que como ha dicho el coronel ya dimos aquí una charla específica y hemos hecho visitas en los domingos de patrimonio etcétera etcétera solo decirles que estas estas cuatro siete diez piezas fueron seleccionadas en los años 90 y entre ellas hay cosas tan espectaculares como esta esmeralda colombiana piezas de copas del tesoro del delfín un cristal de cuarzo hematoideo espectacular piezas con etiquetas previas al actual sistema químico de elementos minerales de plata minerales de plomo que como les digo forman parte de la colección que tenemos aquí a 20 metros de distancia que es la colección del real colegio de artillería cuyos orígenes hemos sido capaces de remontar hasta el año 1711 lo que le convierte como decía el coronel en una de las colecciones si no la más más antiguas del mundo documentadas aparte del interés que tiene en las relaciones con el museo nacional de ciencias naturales con diferentes historiadores y artilleros científicos de todo tipo que ahora no viene a cuento otro elemento interesante como les decía son en esas cuevas que hemos visto las secuencias geoarqueológicas que contienen esos restos arqueológicos del calcolítico de neandertales han aparecido tejas romanas han aparecido hasta monedas blancas de los reyes católicos en estas cuevas del alcázar y por supuesto un elemento de interés que se puede enseñar a los turistas son los propios materiales con los que está construido el alcázar dentro de las rocas con las que está hecho el alcázar destacan las dolomías ahora espero que ya nadie diga calizas las dolomías que como saben muchas de ellas están extraídas para la sobreexcavación del propio foso quedando aquí algunos sillares a punto de labrar la torre de Juan II está hecha entera de dolomías manpuesto y sillería y esta dolomía si la miran en detalle aquí tienen una apiconada tiene cosas curiosas a veces como esto que ven aquí esto que ven aquí son óxidos e hidróxidos de hierro minerales que han rellenado los huecos que dejaron verberechos para entendernos de hace 84 millones de años que cuando subía la marea se enterraban en el fango del fondo esos tubos que hacían luego lo rellenaron óxidos de hierro como estos es lo que en geología llamamos bioturbaciones o sea perturbaciones de origen biológico los han rellenado estos óxidos de hierro y por eso tienen esas formas así como de tubos por supuesto hay zonas del Alcázar que no están hechas de dolomías como el famoso patio herreriano que como todos ustedes saben está hecho de granitoides no granito granitoides los granitoides son el conjunto de las rocas graníticas entre las cuales una de ellas es el granito pero precisamente en el patio del patio herreriano la roca granitoide que más abunda no es granito se llama granodiorita es una roca parecida al granito pero un poquitín más oscura y una cosa que a lo mejor alguna vez algún turista se ha fijado y les ha dicho bueno es estas manchas oscuras que hay en el suelo o en las columnas ¿las ven? eso que mis alumnos cuando yo daba clase en la 6 decían estos son chicles vaya chicle estos son chicles no son chicles eso es lo que los canteros de granito llaman gabarros y que los geólogos llamamos enclaves o xenolitos ¿y cómo se forman esos elementos? cuando el granito en forma de magma está ascendiendo hacia la superficie estos goterones en el techo tienen que abrirse paso en la roca que tiene encima al abrirse paso a veces caen trozos de la roca del techo cuando esto se enfría esos trozos se quedan metidos dentro de la roca como son una roca extraña dentro de otra roca los geólogos lo llamamos xenolitos con X como xenofobia elemento extraño litos roca los canteros lo llaman gabarros y los temen más que el nublado porque cuando van cortando la pieza se les va el corte por el límite entre el gabarro y la roca encajante otra cosa que llama la atención como material de construcción en el Alcazar son las cubiertas de pizarra las famosas cubiertas de pizarra que si Felipe II que si Bernardos ya saben ustedes todas estas historias bueno pues ahora me voy a desdecir lo más antiguo que hay en el Alcazar no son esas rocas que están en el jardín de los pavos reales que esas rocas efectivamente son lo más antiguo que está in situ lo más antiguo que hay en el Alcazar es esta pizarra porque esta pizarra de Bernardos se formó en el fondo de un mar frío que estaba cerca del polo norte con un continente que se llamaba Goduana que arrastraba arenas limos y arcillas al fondo de ese mar y estaba llenas de materia orgánica de manera que eran así oscuras de manera que cuando este continente chocó con otro continente que había aquí todas esas arcillas quedaron comprimidas y se transformaron en pizarras y posteriormente se han explotado en Bernardos de tal manera que esas pizarras proceden de arcillas que originalmente se depositaron en un mar cerca del polo sur hace 600 millones de años más elementos más elementos de materiales constructivos todo el tema de los revocos y los esgrafiados como todos ustedes saben estos materiales de los llagueados y los revocos están hechos de arenas silicias arenas silicias también de Segovia procedentes de ríos que pasaban por aquí hace 90 millones de años y la cal con la que está hecha originalmente se hacía con las dolomías y las calizas de aquí pero ya he visto que últimamente pues eligen cales de origen francés para estos revocos porque son mejores en cuanto a calidad también los pavimentos de las salas no sé si os habéis fijado cuando vais pisando que pisáis Rosa Sepúlveda Pizarra y Béis Bernuí tres rocas diferentes en todas las salas por supuesto las yeserías estas yeserías proceden de yesos probablemente de las facies cuesta de la zona de Cuellar y Frumales esos yesos que se depositaron en los lagos de cuando se levanta la sierra y en Cuellar había lagos pues esos yesos que tienen unos 11 millones de años son con los que se hicieron probablemente estas yeserías los almagres para la para todas todas estas pinturas estos almagres casi con seguridad vienen de la comarca de Aillón Riaza porque tenemos escritos como este de Alfonso VIII en el que reprende el consejo de Aillón por no dejar a los habitantes de Aldera de Aldea de Ferreros que era Riaza ¿no? explotar parte de las minas de lo que actualmente es Madriguera el Negredo y luego hay rocas de lo más variado dispersas por las salas desde la propia lápida de Gazola que es un mármol listado probablemente de Almería de Macael hasta los volardos que hay de todo se ve que están puestos de pega pero es que la historia de la geología ha pasado por el Alcázar y en el Alcázar residió al menos temporadas Alfonso X el Sabio y siempre se habla del famoso libro de astronomía pero es que en el Alcázar también se gestó el lapidario de Alfonso X el Sabio el libro del que bebió la mineralogía hasta casi entrado el Renacimiento y que decir del paso de Prus por allí Prus aparte de todo lo que sabemos de química era un mineralogista reconocido de hecho mientras que le construían el laboratorio el rey le hizo visitar las minas de Almadén las minas de Linares y recoger muestras de minerales algunas de las cuales creemos que tenemos ahora en la colección de la academia y de lo primero que pidió Prus fue una colección de minerales que luego en los anales se queja no perdón en el discurso de apertura del laboratorio se queja de que le ha llegado tarde y no ha podido hacer los estudios sublimes con los caballeros cadetes y aquí tienen ustedes a don Francisco de Luján me da un poco de apuro hablar aquí de don Francisco de Luján estando presente la doctora Isabel Rábano porque ella ha dedicado parte de sus investigaciones a este personaje muchos de ustedes le conocerán como artillero que llegó a tener el empleo de mariscal de campo y ser merecedor de la gran cruz de de San Menegildo otros como político fue hasta ministro y consejero del estado pero muy pocos de ustedes sabrán que fue geólogo y de hecho fue vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales escribió dos libros fundamentales lecciones de geología y tratado elemental de mineralogía para los caballeros cadetes y fue presidente de la comisión del mapa geológico durante al menos cinco o seis años ¿no Isabel? De este periodo tenemos en las salas algunos de estos libros tenemos el tratado de mineralogía con los cuerpos cristalográficos que tenían que aprenderse los caballeros cadetes y tenemos las memorias de la comisión del mapa geológico de España que él presidió y que él firmaba como editor en años cruciales para la geología en España porque se estaban gestando los primeros mapas y los primeros estudios por provincias de la geología de España sin duda Francisco de Luján es el elemento que más une al sitio donde yo trabajo Isabel es directora de departamento que es el Instituto Geológico Minero de España y a la Academia de Artillería y lo último que les quiero comentar y ya con esto acabo es que en el Alcázar tenemos testimonios hasta de cosas de lo más variopinto como todos ustedes saben la provincia de Segovia está entre las provincias de España con menor peligrosidad sísmica porque esto que son los epicentros de los terremotos están concentrados en los Pirineos y en las Béticas y algo más en Galicia pero en las provincias de Ávila y Segovia apenas hay sismicidad histórica sin embargo el famoso terremoto de Lisboa ocurrido el 1 de noviembre de 1755 se dejó sentir en toda la península aunque el epicentro estaba en el océano Atlántico en el Golfo de San Vicente tuvo efectos en toda la península en concreto en Segovia capital los efectos más importantes fueron en la catedral formando importantes grietas y basculando las cerchas de la cubierta de la nave principal hasta el punto que se vieron obligados a poner unos puntales o jabalcones para evitar que terminara hundiéndose en nuestras iglesias románicas todavía se dejan sentir los efectos del terremoto de Lisboa con dayos orientados según el movimiento de las ondas que llegaron aquí pero es que en el Alcázar también se sintió este es el Alcázar años después pero les pongo esta lámina de abrial para que se fijen cómo estaba entonces la galería de moros porque así pueden entender la encuesta que mandó hacer Fernando VI unos meses después del terremoto de cómo había afectado a todos los pueblos y ciudades de España al llegar a Segovia describe los efectos sobre todo en Sepúlveda en los jardines de la granja que estaban construyendo las fuentes y se formó un tsunami en una de las fuentes y describe cómo la ola había sacado el agua de uno de los puencos de la fuente y cuando llega a Segovia capital dice y registrando todo el recinto de este real Alcázar se halló que en la torre del homenaje y la plaza de armas del cubo que mira hacia oriente esta había arrancado una piedra de su coronación de peso como de cuatro arrobas y tirándola al foso y las ruinas de cal y piedra cayéndole empizarrado y quebrando como doscientas pizarras de tal manera que fíjense cómo una cosa como el terremoto de Lisboa que en Cádiz mató a mil personas y dejó derruida Lisboa también quedó registrado en el Alcázar con estos con las iglesias románicas la catedral lo del Alcázar hemos conseguido ver cómo se movió el terremoto de Lisboa perdón cómo se movió Segovia por efecto del terremoto de Lisboa y por qué el acueducto no se cayó porque el acueducto estaba en dirección paralela a la dirección del movimiento el acueducto hizo esto si el tren de ondas viene de forma perpendicular ahora mismo no tendríamos acueducto como les decía al principio de mi charla todo esto está escrito y está escrito desde hace muchos años desde este libro que escribimos nada menos que en el año 1992 que tiene un capítulo dedicado a la geología de Segovia y otro a la ideología hasta el famoso libro de las raíces del paisaje donde pueden ver todo esto de la historia geológica el curso de historia de Segovia que se hizo en 2010 que luego se publicó por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Segovia las distintas guías y folletos que hemos ido generando en actividades de geología de Segovia como el Geología 2010 que acababa precisamente aquí el libro de Roca a Roca descubre el patrimonio geológico de la ciudad de Segovia editado por el Ayuntamiento publicaciones sobre el geoturismo en la ciudad de Segovia tanto en castellano como en inglés presentado a congresos internacionales o cuando se celebró en Segovia en 2013 el Congreso Nacional de Patrimonio Geológico los itinerarios geoturísticos que hicimos por la provincia de Segovia y últimamente la doctora Rábano ha publicado sobre este personaje del que les hablaba junto con militares y otras facetas y otras semblanzas sobre Francisco de Luxán y sobre la colección de minerales lo último que hemos publicado corresponde a una exposición que se hizo en el Museo del Ejército que se llamaba Exótica y Militaria y decirles también que muchos de estos lugares no tanto los que están dentro del Alcázar sino los que están por dentro de la ciudad están subidas a una plataforma de realidad aumentada que se llama Layar de tal manera que cargando esa capa de geoturismo en Segovia te avisa que estás cerca de uno de estos lugares y te explica su historia aquí tienen la página de turismo de Segovia a la que se conecta esa aplicación de realidad virtual a modo de conclusión decirles que espero haberles demostrado que el geoturismo es una actividad que se hace con el patrimonio geológico y que es un complemento y una alternativa al turismo tradicional que el Alcázar de Segovia tiene una dilatada historia geológica que se remonta a más de 80 millones de años que existen numerosos elementos en el Alcázar desde afloramientos formas del relieve o elementos variados que pueden ser interesantes para incorporar al discurso turístico de la fortaleza y que hay infinidad de publicaciones donde ustedes pueden documentarse sobre esta materia y nada más muchas gracias por su atención por supuesto si hay mi coronel si hay preguntas y las a responder aquí estoy a su disposición y se ha aburrido tanto la zona de la Veracruz la donde usted donde va normalmente la zona ¿toda esta zona llegó a pasar algún tipo porque da la sensación como si fuera el cajonamiento de un baño si no hay ahí pasa el barranco el barranco que viene desde Zamarramala que pasa por el lateral según se mira desde abajo de San Marcos por el lateral derecho y va a desembocar al Eresma justo en la paradera de San Marcos ese barranco que aparentemente no tiene circulación superficial es que normalmente durante el invierno el agua que cae ahí se infiltra y va por un sistema de cuevas subterráneas que desemboca al acuífero que hay debajo de la Fuencisla lo que pasaba es que en las tormentas se cargaba de agua y cuando llegaba a San Marcos en las casas de San Marcos producía que saliera por debajo de las cañerías levantar las tapas entonces hace como 10 años el Ayuntamiento de Segovia construyó bajo la paradera de San Marcos un tanque de tormentas donde ese barranco entra entubado la mina a la punta de la crecida y el excedente vierte mediante un colector al Eresgo o sea ese barranco tiene funcionamiento y efectivamente describe ese lateral de la Veracruz lo que pasa es que es funcionamiento esporádico no es que tenga circulación y por eso se ha excavado así ese barranco además tiene una cosa curiosa y es que sigue una falla ahí si se fijan en la zona de lo diré de Peñas Labradas de donde escala la gente las dolomías están inclinadas como 15 grados mirando hacia el oeste mientras que en la zona del Parral están completamente horizontales entre unas y otras hay un pliegue y ese pliegue tiene una falla pues el barranco aprovecha que la roca en la falla está triturada para bajar por ahí hasta tal punto que en los años 80 que se puso muy de moda todo esto de la radioestesia y tal se veía frecuentemente gente con varillas allí mirando las corrientes y por eso decían que si los templarios colocaron allí la Veracruz porque había corrientes una falla al final La economía que nos has comentado de los cimientos de la Alcaza ¿es así su forma pública natural o está labrada o está trabajada? Dices en la cimentación está labrada claramente labrada se ven las marcas se van de la maceta ¿Pero por los primeros constructores o por...? Eso ya lo voy a contar eso es muy reciente por ahí Las cosas de los últimos yo que sé 30.000 años se las dejo a don Antonio Ruiz y eso eso como yo digo les digo a ellos bromeando ustedes expliquen los últimos 30.000 años que yo me dedico a los otros 600 millones de años anteriores Bueno de esto le podría hablar mejor la doctora Rábano que es especialista precisamente en el periodo paralítico habrás oído hablar de la tectónica de placas de la deriva de los continentes cuando ese continente estaba ocupando una posición no exactamente del polo sur pero sí una posición muy austral ese continente agrupaba lo que actualmente es Sudamérica África Australia y la India no me equivoco y la Antártida y la Antártida ese continente se empezó a desmembrar y surgieron océanos que iban emitiendo lava en el fondo del océano en dorsales y por tectónica de placas iban separándose los continentes Sudamérica se fue hacia lo que es nuestro oeste África subió hacia el norte y nosotros con ella ¿no? Australia se fue hacia el este y la India ni os cuento claro fijaos hasta donde subió la India y se quedó en la posición de una parte de ese continente que es la actual Antártida entonces es la tectónica de placas la que lo mueve de tal manera que esos sedimentos marinos que se depositaron en ese mar austral pasaron todas las zonas climáticas de la tierra primero pasaron por la zona tropical del hemisferio sur la zona ecuatorial la zona subtropical del hemisferio norte hasta la posición actual en Bernardos ¿cuándo pasaron por la zona ecuatorial? en el Cretácigo por eso teníamos aquí mares tropicales Muchas gracias Andrés muchas gracias doña Isabel al IMA al Instituto Geológico y Minero y bueno pues estoy seguro de que todos hemos aprendido mucho y esperamos poder seguir aprendiendo en el futuro Muchas gracias por la invitación aplausos 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 aplausos